Fernández de Iglesias, ¿cómo te va? Bien, todo lo bien que le puede ir a uno en un mundo como con esta inestabilidad y en un país con este nivel de degradación y decadencia. Bueno, pero antes de meternos en los platos calientes, como vos fuiste capaz de discutirle en este programa a Charlie Alberti y decirle en la cara que te gustaban más los redondos de ricota que soda estéreo, el país está esperando... Saludamos a Hugo Alcona, que se está yendo, y le agradecemos. Una mirada sobre la selección. Breve. Y después nos metemos con los temas calientes. ¿Hasta dónde llega la selección? Por Fernando Iglesias. Es imposible saber... Cuando vos empezás un campeonato del mundo, hay cuatro o cinco equipos que pueden ganar. O sea, si vos tenés mucha suerte y todo sale bien, tenés un 20 o un 25%. La selección argentina tiene un problema parecido al que tiene la Ferrari, que son los que la quieren demasiado, la que le ponen una presión imposible. El equipo, de repente, estaba 2-1 abajo con Arabia Saudita, se paralizó y solamente salimos como un partido y medio más tarde con el gol de Messi. Entonces, yo creo que si nos calmamos todos y aceptamos que es un buen equipo, para mí no es el mejor, pero es un buen equipo, puede campeonar, puede perder... Bueno, es fútbol, así que hay que tomarlo con un poquito más de calma, con entusiasmo, ¿no? A mí me gusta mucho. Yo no siempre fui entusiasta de las selecciones argentinas. No me gustan los equipos que ganan con bidones, ni con goles con la mano, ni... Y Scaloni me gusta, el grupo de Scaloni me gusta, es un equipo que juega, intenta jugar, intenta ir para adelante, lo hace de manera honesta, así que tienen toda mi simpatía y todo mi apoyo, y bueno, después de ir al fútbol, el fútbol es así, viste los resultados de hoy. De repente España y Alemania estaban afuera. La verdad que si nosotros queremos que tenemos la vía limpia a campeonar, nos equivocamos, y no le hacemos un favor al equipo, todo lo contrario. ¿Y pensás que puede influir en la política argentina esto? ¿Sos de los que creen que un mundial positivo va a ser algo positivo para el mundial? La política argentina es indescifrable. Hacer pronósticos sobre la política argentina es un poco de irresponsable. Yo creo que mi opinión es que en el corto plazo puede tener algún efecto, en el largo plazo está demostrado que ni a la dictadura la salvó el mundial 78, ni a Alfonsín evitó las crisis que vinieron en el 87 después del mundial 86. El fútbol es el fútbol, la política es otra cosa. Me parece que hay que tratar de no mezclar esos dos ámbitos en esto. Es una de las pocas cosas en donde yo estoy de acuerdo en salvar la grieta. Muy bien. Yo te llevo a otro... ¿Quieren ver otro partido, otro campo de juego? Vean cómo se jugó ahí en el Congreso. Es un golpe contra el Parlamento, sinvergüenzas. Es un golpe contra la Cámara, sinvergüenzas. Diputado Iglesias, si no se sienta y me habla desde su banca... ¡Ay, grito! Diputados, ¿qué tomaron? Tranquilicémonos. Tranquilicémonos todos, todas. Tranquilícense, tranquilícense. ¿Qué te pareció tu desempeño futbolístico en esa cena? Me parece muy bien. Me parece que nosotros no estamos para dejarnos atropellar, que la Presidenta de la Cámara tiene que respetar el reglamento. No puede empezar una sesión con tres prórrogas y hacerla fuera de tiempo. No puede negarle la voz a la oposición de oponerse a eso. No nos dio la palabra. Se la pidió Negri, se la pidió Ritondo. No nos dio la palabra para decir lo que teníamos que decir. Que la sesión era ilegal porque no tenía quórum cuando empezó. Y cuando empezó, cuando lograron el quórum, estaban completamente fuera de los términos, nos negó la palabra. Empezó el tratamiento de una ley sin considerar la regularidad o no de la sesión. Después de dejarla hablar, como 30 minutos habló la diputada del Frente de Todos, en vez de darnos a nosotros la palabra, es obligación de la Presidenta de la Cámara. Porque cuando vos planteás apartamiento de reglamento, cuestión de privilegio, la Presidenta te tiene que dar inmediatamente la palabra. No puede hacer lo que quiere. No, le dio la palabra a tu diputada. Bueno, nosotros nos pusimos a gritar y vamos a seguir gritando todas las veces que sea necesario para defender, no a nosotros. Nosotros no estamos defendiéndonos a nosotros como diputados. Estamos defendiendo a los ciudadanos. A los ciudadanos que están bajo el ataque. El kirchnerismo está atacando todas las instituciones con las cuales los ciudadanos tienen la posibilidad de defenderse. Ataca a la Cámara de Diputados violando el reglamento. Ataca a la justicia las disposiciones de diputados de Cecilia Moró, que primero recibe las designaciones para Consejo de la Magistratura de los bloques. Después las notifica a Corte Suprema, las notifica a Consejo de la Magistratura y después las retira para bloquear el Consejo de la Magistratura. Atacan a la justicia. Hoy atacaron insólito lo de que las vacunas es confidencial. Confidencial puede ser la fórmula, pero no puede ser confidencial cuántas vacunas compramos. Entonces lo que hay... Dejame cerrar esto. Lo que hay acá es un intento nuestro, y lo vamos a seguir haciendo, de defender lo que tenemos que defender. Del ataque contra todas las instituciones que ellos... Las instituciones que ellos no gobiernan, la rompen. Y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para no permitirlo. Inclusive gritar en la Cámara. Está bien, pero vos mezclaste todos los temas del día en una sola cosa. Yo digo, nosotros contamos antes, estuvo Mario Negri acá, qué fue lo que hizo el kirchnerismo. Primero quería poner a Cecilia Moreno en la presidencia de la Cámara, después de esto que vos decías, de retirar a los enviados de diputados a la Magistratura. Ustedes no dieron el quórum, esa sesión se cayó. Y la otra, como vos decías, teóricamente estuvo fuera de tiempo cuando consiguieron quórum para el tema de las universidades. Pero este espectáculo de la oposición gritando, la gente tampoco le gusta. Vos antes decías, calma para analizar la selección, y ustedes están a los gritos. Vos, ritondo, Negri, todos a los gritos. No me parece la mejor estrategia para la gente que está pidiendo otra cosa de la dirigencia política. ¿Vos qué hubieras hecho? Yo hubiera pedido hablar y hubiera hablado. Ya pedimos hablar. Y ustedes tienen la disposición, todos los medios ahí para hablar y preguntar sobre lo que pasa. Nosotros los medios es importante, y yo soy el primero que voy a los medios. Pero yo tengo derecho a hablar en la Cámara. La oposición tiene derecho a hablar en la Cámara. La oposición representa a una parte importante de la ciudadanía, creo que es a la mayoría, pero aunque fuera una minoría, tiene derecho a hablar en la Cámara. Y la Presidenta de la Cámara no le puede negar ese derecho. Estoy de acuerdo, pero déjame, la imagen que nosotros mostramos recién muestra lo que le hacía César Moró, que también les dijo ustedes qué tomaron. Muestra cómo es la actitud de la Presidenta de la Cámara, que tiene una actitud distinta. Ella tiene que estar por adelante de todo, porque es una autoridad legislativa. Si está ahí, tiene que tener otros modos. Entonces me parece que ustedes se igualan a los atropellos que hacen todo eso, porque se ponen a los gritos. Me parece que la gente no pide gritos. Nosotros no pusimos a los gritos. Nosotros pedimos respetuosamente la palabra de entrada. No las negaron. Las pedimos repetidamente, no las negaron. Hicimos lo posible para mostrar claramente que eso era un atropello. Si no hubiéramos hecho eso, hubieran seguido funcionando, hubieran seguido para adelante, y hoy tendríamos el desastre que estaban promoviendo en la misma sesión. Nosotros no estamos ahí para promover eso. Y no creo, no me gusta cuando hablan en nombre de la gente. La gente quiere esto, la gente ve esto. Eso es lo que ves vos y tenés todo el derecho a verlo. No, por supuesto. Yo creo que es lo contrario. Yo creo que la gente no quiere a los dirigentes políticos gritando. Yo creo que es lo contrario. Yo creo eso. Puedo estar totalmente equivocado. Es tu opinión. Yo lo que creo es que lo que la gente está mirando es si hay una oposición en capacidad de usar todos los instrumentos que tiene, que a veces son pocos, para oponerse a los atropellos del kirchnerismo contra los ciudadanos, contra el país productivo y contra la República, y si en el 2023 va a haber un gobierno con la convicción y el coraje de hacer los cambios que se necesitan. Eso creo que es lo que está mirando la gente. ¿Qué se gana con esta situación? ¿Qué se gana con este enfrentamiento? Porque lo que da la sensación es que es una escalada... ¿Pero qué hubieras hecho? Porque, digamos, no te dejan hablar. ¿Qué haces? Yo no sé si los gritos... Bueno, pero yo no estoy ahí. Digo, yo no voy a simular una situación que yo no integro. Yo puedo simular qué haría en esta situación que es la que integro. Digo, lo que pregunto a alguien que integre ese cuerpo legislativo es ¿qué se gana con esa situación? Yo te lo explico muy fácil. Acá lo que hay es un pacto entre Cristina y Massa. Lo que hoy logramos, gritando, teniendo que acercarnos hasta la presidencia sin poner en ningún momento en peligro la sesión ni entrar en violencia ni nada, pero sí, siendo firmes, es romper una pequeña parte del pacto entre Cristina y Massa. ¿Cuál es el pacto entre Cristina y Massa? Cristina está en contra del ajuste. Pero, Banca, Sergio, ¿qué está haciendo el ajuste? Un ajuste, además, absurdo porque no solucionan ningún problema económico. Lo único que quieren es pasarle la bomba de tiempo al siguiente gobierno. Cristina, primer elemento, en contra del ajuste, pero a favor del ajuste de Massa. Después tenemos a Massa. Massa está en contra de la impunidad. Los iba a meter presos. Los ñoquis de la cámpora. En contra de la impunidad está Massa. Pero la impunidad de Cristina la banca. ¿Cómo la banca? Con Cecilia Moró, que tiene cuatro designaciones, que tiene las designaciones para el Consejo de la Magistratura de los bloques, que las notifica y que después las retira para bancar la impunidad de Cristina, que el martes tiene la sanción, la sentencia. Entonces, ese pacto, ese pacto entre Macri y Cristina, entre Massa y Cristina, perdón, entre Massa y Cristina, ese pacto entre Massa y Cristina, tiene además una gran pantalla, que se llama Alberto Fernández, que es el que le permite decir a Cristina, yo estoy en un gobierno que hace el ajuste, pero yo estoy en contra del ajuste. Y a Massa le permite decir yo estoy en un gobierno que por un momento mueve la impunidad, pero estoy en contra de la impunidad. Todo ese circuito, todo eso es lo que está llevando a la Argentina a la decadencia, a la decadencia institucional, a la decadencia política. Y nosotros no lo vamos a permitir. Y vamos a utilizar dentro de la ley, en esto yo soy peronista, dentro de la ley todo, fuera de ley nada. ¿Cómo querés que lo voy a mirar? ¿Y hoy quién es el presidente de la Cámara de Diputados? A ver, lo que se renovaba es el siguiente ciclo. Sí, que empieza en marzo. Ah, en marzo. Entonces, en este momento no está en juego quién es el presidente de la Cámara. ¿Quién va a ser? La Cámara no va a ser. La Cámara además no queda nunca a Céfala, porque hay una serie de mecanismos que nunca se han aplicado. Si me preguntás muy bien, no lo conozco porque no soy abogado y nunca se han aplicado, pero, por ejemplo, la comisión más importante, el presidente de la comisión más importante y la primera jerarquía es Asuntos Constitucionales, se hace cargo de la presidencia de la Cámara. Y además, hay tiempo suficiente para que reflexionen. ¿Hasta cuándo es? ¿Desde cuándo sería la nueva presidencia de la Cámara? Bueno, es para el próximo periodo. Desde marzo, primero de marzo. Claro. O sea, ¿y la elección? ¿Cuánto tiempo es la elección? ¿Cuándo hay que elegir? ¿Cuándo hay que elegir? Claro. Bueno, antes, antes. Lo que tiene que hacer el Frente de Todos. ¿Ahora hasta el primero de marzo puede ser? El problema que tiene el Frente de Todos es este. Se siguen comportando como se comportaron siempre. Nada más que antes tenían todo el poder, tenían al bloque del centro que votaba inevitablemente con ellos. Hoy ya no es así. Hoy primero dieron corum pero después se fueron porque este gobierno es un incendio y nadie se quiere prender fuego. Entonces, siguen actuando como si dispusieran de todo el poder de forma totalitaria. Y la verdad es que la situación ha cambiado completamente. Lo que tiene que hacer es registrar eso y tener un candidato que uno pueda sentir que es el presidente de la Cámara de Diputados. Aunque pertenezca al bloque de ellos. ¿Cómo fue? No sé. Por ejemplo, Monzó. Monzó, digamos, no es santo de mi devoción. Tengo un montón de diferencias con él. Está claro. Pero cuando fue presidente de la Cámara fue presidente de toda la Cámara. No de una fracción. Eso es lo que tienen que buscar ellos si no quieren que nosotros volvamos a defender. Lo vamos a hacer con voz calmada mientras nos lo permitan. Y a los gritos cuando no quede más remedio. Fernando, vos decías que hoy rompieron ese pacto entre Cristina y Massa con la actitud que tomaron. No, no, dimos en una pequeña parte. Pero ¿y por qué crees que es un avance esto? Porque la verdad que coincido con Pablo. El espectáculo que dieron fue feo, fue horrible y vos decís que lo hicieron en defensa de la institucionalidad. Y la verdad que no parece algo institucional la actitud de pararse de hacer gestos con la mano. Choca mucho. Por eso te pregunto ¿qué terminaron ganando finalmente con esto? ¿Y cómo va a seguir? ¿Cómo van a enfrentar? Defender la institucionalidad de la Cámara. Es muy sencillo. Si nosotros no nos parábamos. Los gritos fuera del micrófono es raro, Fernando. Pero vos, a ver, ustedes hacen un cálculo como si dijeran. Es esto y si no vamos a Suecia. Nos tenemos que comportar como los parlamentarios suecos. Bueno, no estamos. No tenemos parlamentarios suecos. No tenemos una presidenta de la Cámara Sueca. Lo que tenemos son unos gurcas que van por todo. Que rompen sistemáticamente el reglamento. Te estoy contando todas las violaciones. Tres prórrogas ilegales. Empieza la sesión. Le niegan la palabra a la oposición. Le dan la palabra no solamente empiezan el tratamiento de una ley sin convalidar ni siquiera permitir que la oposición discuta la regularidad de la sesión. Cosa fundamental para que tenga validez la ley. Porque si no después se judicializa. Después le dan la palabra no solo a mi informante a una a otra una violación atrás de la otra mientras nosotros pedíamos con una cierta calma al principio y cada vez con menos calma que nos escucharan. La única forma el único momento que nos escucharon es cuando nos paramos y empezamos a gritar. Y bueno no es lo que nos gusta nos gustaría estar en la Cámara de Representantes Sueca o por lo menos en la Uruguaya. Pero la verdad es que tenemos a los muchachos. A mí una cosa que me pone muy nervioso que nosotros hacemos es como los que dicen el pacto de la Moncloa ¿no? ¿Por qué no hacemos el pacto de la Moncloa? Vamos a hacer el pacto de la Moncloa. Yo me gustaría tenerlo acá a Felipe González que vino con el pacto de la Moncloa un político que yo admiro mucho pero vino con el pacto de la Moncloa. A mí me gustaría preguntarle che Felipe ¿por qué hicieron el pacto de la Moncloa tan tarde? En el 39 ya estaba Franco ¿por qué no lo hicieron antes? ¿por qué no lo hicieron en el 40 en el 50 si no se ahorraban tantos años de dictadura? Porque con Franco no se puede hacer el pacto de la Moncloa y con el peronismo y sobre todo en esta versión absolutamente decadente es imposible llegar a ningún acuerdo institucional. Entonces lo que nos queda es con uñas y dientes defender lo poco que queda No, no, no ha sido completamente institucional si vos ves que hay muchísimas sesiones de muchísimos parlamentos donde los parlamentarios gritan inclusive por cuestiones de diferencia de opinión acá no es una cuestión de diferencia de opinión si yo te puedo aceptar que vos me digas los diputados se pelean o se ponen a gritar por una diferencia de opinión uno pená el otro opina eso me parece mal ahora acá no es eso acá se trata de cómo hacemos respetar el reglamento de la Cámara y la única forma que ellos nos dejan es pararnos a los gritos no tenemos más remedio no nos gusta pero lo vamos a seguir haciendo porque no nos vamos a dejar llevar por delante bien Fernando muchísimas gracias por haber venido al contrario muchísimas gracias vamos a hacer